Tiro libre para la UPN, llega Roche, golazo, gol de la UPN, de tiro libre, Carlos Roches, de pierna derecha, nada que hacer para Yulani Archival, minuto 13 del partido, y los lobos pegan en Choluteca, 1-0. Castellano ya con Argueta, viene Carlos Vargueta, la pelota pegó, el Rubilo Castillo y este Serrano, continúa Serrano, le robaron la pelota al Panameño, y balón para el Olimpia, Araujo, poniendo a correr ya Justin, 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 y el segundo es Arboleda, gool, gol, gol. Gol del Olimpia, lo hizo el colombiano El que siempre aparece en partidos grandes Justin Arboleda Marcando el dos goles por cero Para que este superclásico sea nuevamente Para el Olimpia Pelota viva para la Jaiba Viene otro servicio al área Viene el centro pasado, Barrio Gol 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 de victoria Gol de la Jaiba Gol de Barrios que llegó a definir Y le está dando a la Jaiba Su primer triunfo en el campeonato como visitante Ante Lobos Por la lucha, por la permanencia Por la primera victoria del Victoria En el clausura 24, Ángel Barrios Y todavía hay una jugada más Va Diego También estaba Negas Será Rodríguez Diego para terminar el partido Tiene Diego Gol 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 Lazo El victoria Cuatro a dos Que está la Jaiba Que está la Jaiba Lazo El victoria El cabezazo ahora de Juan Ángel El camellito delgado La pelota le está cayendo ya a Álvarez El pase de Álvarez para Arboleda Atención que viene el Olimpia Continúa el colombiano Sigue Arboleda El pase para Chirino Desde ahí de derecha Gol 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 de la Olimpia Gol de León Zapatazo de pierna derecha Por parte de Michael Chirino Sí Hay que sacarle brillo Hay que pulir Ese botín derecho Por parte de Michael El Olimpia Ya está ganando El Superclásico Al minuto 44 Del partido ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.